Las instalaciones de la cancha deportiva municipal del puerto histórico del Relejo fueron la sede para el grandioso espectáculo que llevan las noches de cumbia chinandegana para el deleite de grandes y chicos, siendo protagonistas de excelentes opciones recreativas con una grandiosa revista cultural. Todos los fines de semana nosotros tenemos un plan que venimos ejecutando y llevándoles el cine infantil y algunas actividades recreativas, también deportivas y culturales. Bien, me encantó porque en verdad estaba aburrida en mi casa y vine a una vuelta y me encontré con esto y algo precioso. Una forma de crearse en familia. Ahí es, y bien porque ya traje a mis niños, ya se vinieron a divertir. Animación infantil, Go Flexian, juegos de participación con muchos premios para los asistentes y la participación de grupos culturales con diferentes expresiones danzarias. Dieron el toque especial a una noche inolvidable en este municipio rural que trabaja incansablemente por la paz, el progreso, el desarrollo, encabezado por su gobierno municipal que se esfuerza día a día por alcanzar múltiples bendiciones para su pueblo de la mano de Dios y del buen gobierno central. Actos culturales muy lindos, muy lindos, muy lindísimos. Eso no lo vemos aquí a menudo, eso se ve a lo cansado. Y muy, muy, muy contento, muy bonito. Una vez más nos encontramos acá en el municipio del Realejo disfrutando de las noches de cumbia chinandegana. Un evento que se viene realizando desde el 2017 como parte de la recreación sana y el esparcimiento de las familias nicaragüenses. Este Realejo se caracteriza por tener estas presas lindísimas como es la de Ameya, las lajas, tenemos el puerto del Toro, tenemos el estero, que eso nos garantiza una tranquilidad para toda la familia nicaragüense. Gracias al apoyo del Instituto Nicaragüense de Turismo en alianza con la Alcaldía Municipal de El Realejo, la noche de cumbia chinandegana dejó un sabor agradable y recuerdos inolvidables en la antesala de la Semana Mayor con el Plan Verano en Amor y Familia 2019. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.